Para hacer una hierbabuena, para un plato de comida, para unos, este, para el caucao, queda el cañón. ¿Cuánto sale? No completa. ¿Cuánto es chocolate? ¿Sacarosa? ¿Azúcar blanca es? Claro. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto? Ah, no, es el mitad. Hermosa. En el de banana, así completo, ¿no? Cuando la hierbabuena está fresquita, es mejor. No, el salón del cacao va a ser virtual. Va a ser todo virtual. Antes siempre participaba de los eventos que eran en vivo, incluso competía, pero esta vez vamos a competir de manera virtual. Y mi empresa de chocolate va a participar, seguro, con el tema, con sus propios bombones. Acá le pongo la sal a la hierbabuena. Ahí le meto el limón. ¿Qué le importa el limón? Ácido ascórbico. ¿Qué más? Vitamina C. ¿Qué más? Una vida útil más larga. Va a contribuir también que esto no se te va a lograr. Le pongo el limoncito. Acuérdense con un mojito, con un limoncito. Ajo. Y esto ya estamos. ¿En qué etapa estamos ahora? Ya hemos hecho la formulación. Hemos pasado ahora a los ingredientes, ya los vimos. Y ahora estamos de la fabricación. Ya sabemos, tenemos la seguridad de que esto va a durar muy buen tiempo. Ahora sí comienzo a trabajar. Acá va a ser para mi mojito. El mortero no lo encuentro por ningún lado, así que voy a coger esto de mortero, ¿ya? Un poco voy a machacar. Y lo que voy a hacer aquí es una olla, le voy a meter el agua. Y vamos a infusionar la hierbabuena. Vamos a tener ahora un sabor de hierbabuena mucho más libre, mucho más abierto. Y no va a haber grasa de la crema de leche que va a interrumpir el sabor. Entonces voy a meter aquí... Que rompa el... Que rompe el hervor nada más. Mientras Ale va fundiendo los dos chocolates. Por separado. Ya, vamos. Bombones. Ah, para unos chicharrones también sirven. Tapa de hoy. Una vez que hierve, esto vamos a taparlo para recabar todo el aroma de la hierba, ¿ya? Que rompe el hervor más que todo. Que no hierva mucho porque se evapora el líquido. Y si se evapora el líquido voy a perder líquido en mi fórmula. Y acuérdense que ya la receta está equilibrada, ¿ya? En todo caso también se podría, después de infusionar, colar y repesar la cantidad. Y debe calzar tal cual los 200 mililitros de agua. Eso es importante, ¿ya? Porque si pierde agua, cuando vayan a emulsionar, se va a cortar. Si le falta agua, se le va a cortar. Pues tiene que ver el agua que pide la fórmula. Esto ya está y voy a tapar aquí y espero que eso enfríe. Espero que eso enfríe. ¿Para qué? Para, pues, tengo que esperar que enfríe para poder hacer nuestra mezcla. ¿Qué logro aquí? Logro que la hierbabuena se concentre súper y después de eso voy a hacer mi mezcla. Para hacer una ganache, ¿qué recomienda usted? Hay dos tipos de métodos. Uno que es emulsión en frío y dos que es emulsión en caliente. Yo y toda mi mezcla la voy a hacer en emulsiones en frío. Porque las emulsiones en calientes hay más riesgo de contaminación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo uso una crema de leche, ejemplo, como líquido. Y voy a llevarlo a hervir. La clásica receta francesa, ¿no? Hierve la crema de leche, volca sobre el chocolate y emulsiona. ¿Sí o no? Bueno, ¿para qué voy a hervir la crema de leche si la crema de leche ya pasó por un tratamiento térmico? Ya no necesita hervir la crema de leche. Entonces, si yo llevo la crema de leche a 100 grados y volco sobre un chocolate que está fundido a 50 grados, póngase a pensar, 100 grados con 50, cuando mezcle, ¿a cuántos grados terminará esa mezcla? Terminará como a 65, ¿cierto? Pero 65, 68% será la temperatura final. Entonces, a esa temperatura está comprobadísimo, comprobado, que hay un montón de riesgo de contaminación microbiana. Por lo tanto, hasta que de 65 grados, que queda la mezcla total, baje la temperatura a 35, 30, que es donde el chocolate precristaliza, va a tardar por lo menos una hora o media hora. Y hasta ahí se puede haber contaminado. Entonces, si yo tengo una emulsión en frío, tengo crema de leche o agua o lo que yo desee de líquido, y únicamente la caliento a 35, no la hiervo, luego lo mezclo con el chocolate fundido, la mezcla terminará ¿en cuánto? En 35, 35, 38, 40. Entonces, es más fácil que enfríe más rápido y llegue a la etapa de la precristalización y ahí ya no hay formación de microorganismos. Por eso, ¿qué se recomienda más? Una emulsión en frío que una emulsión en caliente. ¿Cuál es lo complicado? Pro y contra. Que al hacer una emulsión en frío, por ejemplo, para el mojito, ¿qué pasaría? Pasaría que si yo no infusiono el agua, no la voy a hervir, pues no va a tener aroma y herva buena. Entonces, ¿qué hago? Hago primero mi infusión, luego la cuelo y la enfrío. Y de ahí la caliento a 35. Cosa que así, gano mucho en temperatura, que es lo importante. ¿Ya? O sea, acuérdate que si yo lo trabajo directo, esto no va a infusionar nunca. Entonces, ahora sí, voy a colarlo, porque ya está, para que enfríe rapidito. Pásame un colador, un favor, mientras tanto. Uf, pero... Ayer, eso. ¿Y qué hablo? ¿Cómo que colarlo? Me había olvidado, ¿eh? Ya me he estado olvidando de muchas cosas, ¿sabes? No lo voy a colar. Ahora, le voy a meter mixer para que tenga todo el aroma de la hierbabuena. Entonces, ahí mismo le meto el azúcar invertido. Azúcar invertido. Ahí, porque las hierbas, aparte de ser un buen digestivo, al procesarla me va a dar un aroma espectacular. Le pongo ahí la glucosa. Y con un mixer voy a triturar. Va a tener un sabor muy limpio. Hasta acá siento el limón, siento la hierbabuena. ¿De verdad qué? Conexión. Primero conexión, después eso. ¿Listo? Vamos a ver los comentarios. ¿Se entendió? 보면, sí, ответים. No, no. No. No, no. voy a colar listo ok entonces ahí mismo colador voy a colar el sorbitol y voy a mezclarlo aquí tengo la infusión ya de las hierbas tengo el azúcar invertido la glucosa lo he mixeado, licuado y ahora aquí voy a ponerle el sorbitol ya tengo los chocolates también fundidos listos una vez que estén fundidos los voy a unir los dos chocolates y ya está al final embolchendo con la mantequilla nidra y tendré un bombón de mojito explosivo en la boca y de ahí ya tengo el tema del casco lo veremos al final y listo como es el azúcar invertido puedes comprarla no creo que me dé el tiempo de enseñarles a preparar hoy puedes comprarla la vende Ludafa la vende Montana yo tengo un video en mi canal de youtube puedes buscarlo para que copies el azúcar invertido pero en realidad el azúcar invertido es la polarización de los azúcares y ya lo saco mezclamos aquí el sorbitol y este el otro chocolate todavía ya está listo voy a juntar los chocolates ingredientes listo ya estamos simplificando ingredientes está a 27 grados a cuánto le dije la emulsión en frío 35 dale 20 segundos 35 a cuánto está fundido el chocolate 45 grados el de leche y a 50 grados se funde el bitter ya ya tengo los dos chocolates acá falta una luz algo falta lo veo oscuro vaso 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 vamos bien mezclamos mezclamos ¿Cómo huele esto? Es una explosión Grasa contenida en agua Es una emulsión ¿Vieron cómo no necesité de la crema de leche? Y tengo una ganache más limpia En todo sentido Por ejemplo, cuando uno compra un chocolate de origen Tipo un chocolate de la convención del Cusco Que es tipo el chocolate chuncho O un chocolate piura, que es un blanco criollo O uno de la selva central Que tiene nota más a café, a madera Y qué pasa si yo mezclo acá Y quiero resaltar esas notas Y lo hago con crema de leche Pues nunca vas a sentir esas notas Porque la grasa va a interrumpir El sabor original de ese cacao No digo que no está mala La crema de leche la uso para muchas cosas Pero en algunos bombones no las uso ¿Ya? ¿Listo? Ahí está Mira la textura Ahora meto la mantequilla Anidra Que hemos aprendido a prepararla Y ahora vamos a emulsionar Importante Usted no me da una ganache si no emulsiona Si no emulsiona Mejor no haga nada Porque va a haber tanta agua suelta Que finalmente no se va a atar la agua de la grasa Y va a formar una sinéresis No vas a tener la textura que tú deseas Ron blanco Metes el ron ahí ¡Oh! Y ahora sí Vamos a emulsionar Cogemos un mixer Aquí Nada de esto Y emulsionaremos Lucy un favor Llévate esto Mira Rapidito Que vamos con el siguiente relleno Para ganar tiempo Paño amarillo Traeme también Y bueno Emulsionamos Dos minutos Un minuto y medio Y dejamos reposar al ambiente Y tendremos ya una ganache Listo para servir al molde ¿Ya? Eso Perfecto Ayúdenme acá Un cable más grande O un hice más grande Para esta segunda near Tiene que está Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Listo! Con una buena mixiada vas a tener una ganas más elástica más brillosa, más fondente más cremosa en boca no existe una ganache sin emulsión no existe, no lo hay por lo tanto que es importante que acá elabores esta mezcla para que cuando se coman la ganache la tengas como una crema, como un creposo como una mousse en boca y sobre todo para que el fin más principal es que el agua se ate a la grasa que es básico en una ganache todo limpio acá, Dulce por favor y paño amarillo urgente vamos a probar como está esto vamos a probar si me recuerda a un sábado de copas uff de verdad que si ustedes pudieran ver la crema es una cosa pero aparte de brillosa recontra ideada por Dios que locura está recontra rica esta ganache muy rica la cantidad de ron está perfecta la hierbabuena se siente súper bien no está tan invasiva se siente muy firme en boca y al final destaca mucho la nota de licor la verdad que está súper bueno voy a dejarlo aquí con un fila piel tapado al ambiente para que precristalice por lo menos media hora y después de media hora ya está listo para servirse es importante la precristalización antes de si tú quieres guardarlo no lo hagas primero que precristalice porque si tú lo metes de frente a guardar el problema va a ser que la grasa se va a cristalizar antes de la precristalización o sea la precristalización se tiene que dar y luego recién la cristalización dame el film entonces lo dejamos por acá tranquilo el mojito y preguntas para ir al siguiente relleno escúrreme escúrreme escúrremelo por favor escúrremelo por favor pues un ron blanco o un ron rubio cualquiera a ver preguntas salen de pasar al siguiente por favor un blanco o un rubio cualquiera de ellos la soya salió que tal le gustó la preparación era lo que estaban esperando habían visto alguna clase de bombonería en que se trabaje de esta forma con todas estas técnicas bueno si quieres usar pisco si pero a mi me gusta un mojito con pisco el agua es del caño porque va a hervir cualquier agua del caño o de la botella si quieres aparte la del caño tiene más cloro y salen minerales azúcar invertido por miel sí y no sí porque es lo mismo solo que el azúcar invertido tiene sabor a abejas a flores entonces se va a sentir flores en el mojito pero si quieres practicar no es difícil si al final me da tiempo digo cómo se hace ¿por cuánto tiempo se puede guardar una ganache en el congelador para su uso? si es el congelador te podrá hasta un año si es en la nevera en la refrigeradora ya sabes que te va a durar de tres meses dos meses y medio esa ganache avanza sí yo les indico cómo se hace el azúcar invertido no se preocupen perfecto listo yo les indico tranquilos que al final siempre me doy tiempo para algo ambiente media hora porque esta etapa es importante esta etapa como se llama la precristalización yo no puedo de frente ir y congelar y refrigerarlo porque inmediatamente la manteca que son cristales cristales que están descristalizados con el frío inmediatamente se van a aglomerar y me van a formar el famoso sistema fat bloom que es la aparición de la manteca de cacao a la superficie y blanqueamiento y eso yo no quiero tiene una ganache fina acuosa una ganache que esté cremosa por lo tanto hay que respetar las etapas primero se fabricó precristalización al medio ambiente y después estocaje si es que no voy a rellenarlo si lo relleno ya no pasa por el estocaje ¿no? sí claro la cantidad de ron la sumamos en agua finalmente ahí dice ron le hemos sumado agua ¿cuánto pide de ron? 45 45 ahí está en tu valor fíjate porfa permelinda bueno vamos con la siguiente el coffee el de café a mí me encanta el café solo pero también maridado con otros ingredientes es muy bueno porque la pastelería por ejemplo hay muchos ingredientes que son muy promiscuos ¿no? y tienes que uno de los ingredientes más promiscuos que puedes encontrar en la pastelería es el chocolate el chocolate convive con todo el mundo el chocolate convive con el queso el chocolate convive con la maracuyá el chocolate convive con la frambuesa con las moras con el yogur con la vainilla con el yuzu con la batonca con el cardamomo convive con las especias convive con la hierba con lo que le pongas al chocolate él está feliz es un promiscuo es de chocolate otro ingrediente promiscuo las frambuesas ¿con qué no marida la frambuesa? con todo entonces formular con ingredientes promiscuos es fácil formular con ingredientes que no son promiscuos que son más recatados es complicado por ejemplo la granada ¿qué harías con granada? la granada es insípida algo dulzona se pierde con muchos sabores por lo tanto hay ahí que trabajar mucho pero una granada funciona muy bien con un vino dulce o con un vino seco etcétera etcétera es en el tema de maridaje por lo tanto hay que conocer muy bien qué ingredientes nos ayudan a resaltar los sabores de los productos que no son promiscuos por ejemplo sal la sal resalta muchos sabores en la cocina ustedes seguro pongan de sal no es para que esté salado sino para resaltar cierto sabor en el chocolate ponle vainilla en la fabricación del chocolate no para que sepa el chocolate vainilla sino que para realzar las notas de los sabores originarios de un chocolate entonces por ahí hay que trabajar eso lo veremos de más adelante cuando haya otro curso en el que me metan yendo al tema maridaje cuál con cuál hacer una cata ciegas y saber y preparar al cerebro es cierto de una manera mucho más óptima para entender cómo funciona cada ingrediente y cómo yo mentalmente puedo relacionar un cítrico un ácido un torrefacto un umami un alcohólico un herbáceo un ácido etcétera un dulce etcétera ahora para este de acá primero voy a moler el café siempre lo he dicho mientras tenga productos naturales todo casi nunca casi nunca nunca uso una esencia siempre me decanto por los productos naturales porque pienso que si lo sabes trabajar obtendrás una maravilla de ellos entonces grano de café Quillabamba tengo aquí granos y los voy a moler como grano de café un café que esté cosechado encima de 1800 metros sobre el nivel del mar te das un café más denso más aromático acidito dulzón también y con potas incluso hasta madera son cafés más deliciosos con mejor cuerpo entonces que siempre van a ser mejor que un café del llano pasenme un rodillo que voy a hacer con el café igual que la hierbabuena voy a hacer una infusión pero no digo que iba a ser todo emulsiones en frío pero que les dije también que pues si yo quiero obtener las notas de los sabores es mejor hacerlo con que con llevarlo a infusión a punto de ebullición y después esperar que enfríe miren acá si voy a usar crema de leche ven para que vean que no le tengo odio a la crema de leche entonces acá lo bueno de la crema de leche es que tiene que grasa cuánto de grasa tiene la crema de leche a ver y cuánto de agua si me entendieron en la pizarra a ver escríeme para ver si me entendieron un bombón ya con la técnica del mojito tú te puedes hacer un bombón de pisco sour un bombón de caipiriña un bombón de piña colada un bombón de machuquichu un bombón de moren llamas un acuario una garroina porque finalmente tiene ya la técnica yo he desarrollado una línea en Chile para un amigo que tiene una bombonería con puros vinos con cepas de vino que en Chile hay muy buenos vinos y hay un alumno que tomó clases conmigo y ahora lo asesoro internacionalmente y él ya marcó su propia bombonería su propio estilo con puros vinos y hemos hecho bombones con vinos la verdad que son espectaculares y aparte añejos hemos diseñado la presentación del bombón el tipo de casquillo y el color para cada vino una cosa muy bonita muy bien 35% de materia grasa y el resultado final es agua claro que también tiene ahí algo de grasa láctea tiene ahí tiene proteína también pero finalmente rescatamos eso el grano del café aquí está café una de las principales características para conocer un buen café es el aroma sin duda que rico huele un poquito de café en polvo para potenciar y le meto ahí la crema de leche de frente crema de leche crema de leche café en grano café en polvo de golpe azúcar invertido quita azúcar invertido aquí y glucosa acuérdense que la glucosa la calientan un poquito para sacar todo el contenido listo cocina saca de todo esto solo me quedo con esto ok perfecto confía confía muy bien siento si han entendido tiene que romper el hervor para que la grasa de la leche que es el 35% atrape enmascare todo el aroma al café acuérdense que las grasas tienen esas propiedades de enmascarar de transmitir todos los aromas las grasas son fuentes transmisoras de los aromas comens 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 si punto ebullición por qué llevamos a hervir Marlene respóndeme esta pregunta por qué es importante llevarle a hervir Marlene para ti la pregunta por qué crees que es importante llevarle a hervir por qué no hago enfrío todo a él Marlene correcto Edita ¿a quién responde la pregunta por qué debe hervir todo el café y la mezcla ya comenzó a hervir no hervir demasiado porque se evapore el agua y perdería agua en la fórmula suficiente acá tapamos concentramos ¿para qué? ¿está bien dicho? ¿o está bien fácil esto? ya acá tengo el chocolate fundido acá tengo la mantequilla anidra acá tengo el sorbitol hay que alistar el míser para hacer un paño limpio por favor ¿por qué? el que viene le va a encantar que es el de plátano caramelizado bombón es nuevo se lo hemos creado hoy día por si acaso el de plátano caramelizado y para hacer el crocante yo creo que podemos hacer un poquito de praliné ya un praliné 100 gramos de azúcar y unos 80 de frutos secos picados y al toque lo hacemos dice es para mezclar los sabores fío fío está lo correcto es para que desprenda sus aromas perfecto para que salgan todos los aromas de vida para que se fusionen los sabores y matar bacterias también aunque la crema de leche acuérdate que ya pasó por un proceso térmico no mata bacterias acá pero sí que los sabores se van a concentrar eso perfecto muy bien entonces ustedes colador reposan por lo menos 10 minutos ya 10 minutos para que concentre bien yo lo voy a hacer ya pero ustedes 10 minutos café voy a tratar de bajar la temperatura poniéndole aquí el sorbitol le pongo el sorbitol ahí ahora ¿cuántos grados debo tener esta mezcla para mezclar con el chocolate? ¿a cuántos grados? vamos a interactuar ¿a cuántos grados? ahora voy a mezclar la mezcla de café ¿con qué? ¿con el chocolate? dame agua fría para enfriar a baño maría ¿a cuántos grados debe estar? ¿qué pasa si meto ahorita? ¿qué pasa si mezclo? ¿se emulsionaría? sí, pero ¿qué pasa? Marlene Carrera 35 grados muy bien Marlene ¿por qué? ¿qué gano? ¿qué pierdo? ¿qué gano? ¿qué pierdo Emerson? no Midorian 35 de la respuesta agua excelente técnica de emulsiones técnica de emulsiones en frío mixer repetiremos listo picadito 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 chiquito cuadrito chiquito como para un cebollita ¿bruno? sí los comentarios son más no los que harán comemos ninguna de las respuestas porque igual gana emulsión igual en caliente o en frío igual se emulsiona para el cuidado de la parte higiénica porque acuérdense que si yo esta mezcla está caliente y me creo con un chocolate a 50 la temperatura final de la mezcla me daría como el 65 y a partir de esa temperatura es una zona muy crítica para los bombones porque hay mucha mucha reproducción de bacterias y microorganismos por lo tanto es mejor que el emulsión sea en frío para que no tenga